Amigos y amigas, muy buenas tardes, soy Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. Siempre he pensado que zapatero a tus zapatos. El actor que quiere cantar, tache. El cantante que quiere actuar, tache. El conductor que quiere ser actor, ya se fastidió el asunto. La conductora de televisión peruana, Laura N., que ahora está seguida por la Interpol, es una de las tantas fichas rojas que hay ahora en el medio artístico mexicano e internacional. Les quiero decir que la contratan en un programa en Estados Unidos como opinadora de espectáculos. Si la señora es buena gritando, dice que es abogada, haciendo talk show, insultando a la gente, diciendo que pase el desgraciado, o sea, todo eso les sale bien. Y Laura sí ha sido una figura irruptiva dentro de la televisión de habla hispana del continente americano. Vamos reconociendo las cosas, muy criticada, muy vapuleada, muy atacada, pero no es conductor, no es periodista, no es conductora de espectáculos. Además, con qué calidad moral, con qué estatura emocional. Están en un programa allí en Estados Unidos diciendo que Gabriel Soto es un descerebrado y un poco hombre y que Irina Baeva es una... así lo dijo, de cuatro letras, la que empieza con P. O sea, ¿por qué? Después la denuncian y yo hablé con Laura y le dije, oye, Laura, creo que te excediste el comentario. No, de ninguna manera. Le digo, oye, ofrecenme disculpas, yo te siento con Gabriel Soto. Estás loco, no lo voy a hacer porque es un asunto que ya lo tengo ganado. No tienen porque me ampara la libertad de expresión. Laura, pero los ofendiste. No, es mi opinión y qué. Tú tienes otra opinión, es tu opinión. Bueno, está bien, finalmente se mete en problemas con el SAT porque debía dinero, le quitándonos una propiedad, una casa, un departamento, por un valor de casi 13 millones de pesos. Y ese mismo lo vuelve a vender la señora Laura, ya está pasando de lista. No le dan un tiempo para que llegue y se pueda amparar y pueda llevar el juicio en libertad. Pues no llega Laura Bosso, no se ampara, no nada. Y ahora, como no está dándole seguimiento a lo de Gabriel Soto, Irina Baeva, por lógica, pierde porque ni sus abogados ni se presentaron ni nada. Y tenía cinco días que debe estar terminando el próximo lunes. Entonces, seguramente no se van a presentar, entonces van a empezar a hacer una recolección de cuánto gana, qué propiedades tiene y demás para pedirle un porcentaje de eso para Gabriel e Irina. El chiste le va a costar entre dos y tres millones de pesos. Moraleja, zapatero a tus zapatos y cuidadito y calladito es mejor todos y cada uno de nosotros con la honorabilidad de las personas y más si no nos consta. Este es Gustavo Adolfo Infante, gracias.